¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo videíto y en esta ocasión estamos junto a los chicos, bueno que ya los conocen, Espartor por aquí, que no tiene skins, Espartor. ¡Hola, hola, hola! Tenemos por este lado a Feña que ya se fue, se movió, que se llama Keloki Fernanda, Keloki. Y aquí a Termi, que también no tiene skins. ¡Sí, pobre! Una presentación para Termi. Termi, ¿no te han dicho que pareces una persona de 50 años con esa ropa? ¡Soy sexy! Bueno, para la gente que no sepa, en la descripción está el canal de todos los chicos aquí, que estarán presentes en los videos siempre. Y también decirles que en la descripción también va a estar mi nuevo canal de Roblox, para que me vayan a seguir, porque allí voy a estar subiendo más videítos de Roblox. Pero antes de ya empezar a jugar, también decirles que dejen su like, si es que quieren más videos de Roblox también en este canal. Así que no se olviden de dejar su like y seguir a todos en la descripción y seguir en mi segundo canal. ¡Al toque el tele! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Denle con la cabeza! ¡Con la mano! La vez pasada, mijo, me dijo uno de ustedes que le dio con la cabeza en el like y sentí que de verdad se partió la cabeza. Perdóname, por favor, por decirte que hagas eso. ¿Qué hace este botón, mora? ¿Te imaginas que escucha? ¡Paw! No le vayas a dar al botón, por favor, Espartor. 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 Ok. Que le des al botón, dice. ¡Espartor! 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 ¡No! ¡Espartor! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Soy Flash! ¡Uy! ¡Mr. Flash! ¿Somos Flash? ¡Oye, somos Flash! ¡No, yo soy QuickKillber! Está cagando arcoíris. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Hola? No sé, dice nada más tengo que ir rápido, pero no sé que tengo que... ¡Ah! Ok. ¡Qué, qué, qué! No, a ver. No olviendo, iba a decir. Creo que nos tenemos que matar entre nosotros, pero no. No creo que sea tan sadico este juego para matarnos en un lado. Pero ¿qué más tienes que hacer? ¡Pero yo estoy abajo! ¡Yo estoy abajo! Solamente dice, tengo que ir rápido ¿Cómo que estás abajo? ¿Cómo que abajo? ¡No! ¡No! ¡Me tiré! Me caí Se murió Me morí Bueno Aquí estoy Haga hacer Solamente tenemos que ir rápido Oye, por cierto, ¿qué le pasó a Feña? ¿Quién no está hablando? ¿Feña? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Yo estoy hablando? Hola, dije No, no estás hablando No estabas hablando No te escuchaba Hola, ay, no Ah, me parece el botón no funciona conmigo A ver, intenté otra persona ¿Hola? Hola, le di el botón y me salió ¡Ew! 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 ¡A mí también! ¡Hola! No te quiere el juego No me quiere el juego ¡No! ¡Ah! Fue bendecida y consiguió Mayor velocidad ¿Por qué? ¿Por qué bendecida? ¿Por qué bendecieron a mí? Me toca ¡No! ¡Ojo! ¿Dónde nos vamos? ¡Hola! ¡Adiós! ¿What? ¡No! ¡Ey! ¡Ya se ve! ¡Estoy con Terby! ¡Estoy con Terby! Yo estoy con Feña No veo nada, chicos ¿Y ustedes dónde están? No, no veo nada ¡Ey! ¡Ey! ¡Es un laberinto! Sí, es un laberinto ¿Pero para dónde vamos? ¡Pero! ¡What! ¡Anda! ¡Para acá no! ¡Oye! ¡Hola! Espartor Dime ¿Estás viendo lo mismo que yo? Que ellos se fueron a un laberinto Y nosotros nos dejaron ciegos A ver ¡En seco! No veo a nadie ¡Esperate! ¡Si me tiro y voy con ellos! ¡Yo también! ¡Tírate! 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 A ver ¡Seña! ¿Dónde estás? No te pasa nada ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! Sí, sí, sí ¡Dame acá! ¡Atrás tuyo! ¡Hola! ¡Estamos encima de lo delincho! ¡Hola! Ok, no entendí nada ¿Por qué? ¿Por qué no sos? Ok Le damos No le doy ¡Ey, hola! Volví ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que sos salvo! ¡No! 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 ¡Hola! ¡Por qué te quedan patadas encima! ¡No puede ser! Justo había dicho me salvé Pero no Es que te pones aquí No te da nada ¡Preparados! ¡Preparados! Vengan todos Vengan todos Porque todos tenemos que estar ¡Suémos en plátano! ¡Suémos en plátano! Alimenta el nube gigante Hola Soy muy joven para morir Si nos comió verdad Si nos comió A ver puedo darle de comer dos moritas A ver Pero mira mira ¿Qué pasó? Mira 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Mira Ponte hacia la derecha En la línea amarilla Mira como ruedas Pero ve ya Ve ya Sobreviví Sobreviví No A ver Ok No sobreviví Me morí Me toca Me toca Me toca Hola ¿Hola? 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 No fugué Esparto Ok Aquí estoy Me toca No ¿Qué es esto? Be careful Hay mina No Me explotaron Tontos Termi ¿Por qué te lanzaste a la mina? Maldita No Ustedes me explotaron O sea tipo Mira Ven Es que si tocas aquí Esplotas ¿Viste cómo? ¿Cómo? Se quedaron sin cuantos ¿Viste cómo salí volando? ¡Pum! ¡No! ¡Sí! Ok Termi se murió No Por favor Ya no se muero Me veo bonita Me veo bonita ¿Dónde estás? Pensé que se había muerto también ¿Hola? Ok Me voy Tú no me decías eso ¿Quién le da? ¿Quién le da al botón? ¿Quién le da al botón? ¿Qué es esto? Salta el láser giratorio ¿What? Pero no gira ¡Ay ya giró! ¡No! ¡No! ¡Pero gírala! ¡Gira con la! ¿Cómo vamos a hacer esto? ¡Hola! ¡Ah! Me morí ¡Sigo vivo! Soy muy bueno Acá arriba Acabo de dominar el láser Acabo de dominar Ya no ¿Se dan cuenta que nos dijeron Salta el láser giratorio Literal giró cuando ya nos mató? ¿Se dan cuenta? Sí, básicamente Increíble Roblox 6 Pero ¿ahora qué? Ahora tenemos que esperar A que termine eso Para bajar Bueno Sí, a que se muera el fantasma Que está ahí abajo No sé ¡Ey! Próximo video A los 5.000 likes Sí, claro Hola ¿Qué quieren? ¿No se hizo? ¿Qué quieren? A ver ¡No! ¡Ojo! ¿Qué señor? ¿Pelía? ¿Hola? ¡Gané! 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 Ni siquiera me dejó A verito ¿Dónde estamos? Chicos Vamos juntos Venga Síganme, 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 síganme Síganme No veo nada Síganme Oigan Espartar Espartar no está con nosotros Bueno Se murió Le pasó lo mismo Bueno Bueno Solo tírate algo así Espartar Ey, los veo Los veo Miren encima de ustedes ¿Dónde? Ah, ya te veo Te veo ¿Para dónde tenemos que ir? No se está dando la cuenta Eh, no veo yo tampoco La verdad es que no sé dónde estamos yendo ¿Por qué le dices que te siga? ¿Hola? ¿Cómo que no está bien? Eh, por acá, por acá, ¿por dónde estoy? No hay nada No hay nada ¿Cómo no vamos? Bueno Ok, increíble la verdad Eh, qué malos son en este juego ¿Qué es esto? Pelea Pelea Pero me deja abajo ¿Por qué estoy abajo? Me morí Me deja abajo No me, no me sube con usted Buena Bueno 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 Ojo No 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 Ya me morí Se muere Ya me morí Ya no morimos Vigo viva Mora Mora, falta el gato Salte y ganas No Me come Tocala así de ganas Tocala así de ganas No Ganaste, ganaste Ganaste Malo, saca Tocame, 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 tocame Eww Eww Bueno, es partor Eww Alejense de partor Alejense de partor Huele feo, huele feo Eww Eww Porque a mí no mami Me pasa eso Cómase, 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 cómase Es un parkour Apúrate, el cántaro Ay, estoy Yo estoy con la Es un parkour Es un parkour Sube, sube, sube Sube, sube, sube Solo quedo yo vivo, Mora Mora, te observo Mora, no te mueras Mora, llega, Mora, llega Mora, llega Sí, gané Habilidades de Minecraft Gané 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 Va, me toca, me toca Me toca, me toca Dale, dale, dale What? Llega a la cima, llega a la cima, llega a la cima Ah, esto es el parkour A ver, ¿por dónde? Pero, 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 ¿por dónde? Ah, no, por acá Ok Ah, por acá Espérate, Feña Feña Espartor, espérame ¿Cómo ganó Espartor? Te espero, Termi No puede ser Los niños, los niños vamos a ganar Que te caes, como que te caiste Buena Termi Buenísima Los niños somos los mejores Qué malas son No puede ser No llegué Por culpa de Feña Que me empujaba Te veo Feña Yo no No hice nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me morí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok Sobrevivir Es que esto da vuelta Esto da vuelta Tienes que ser como yo Como Dios Yo soy muy buena Buenense, buenense Es que no, yo voy a ganar ¿Cómo te explico? Porque ninguno se muere, Dios Ya, ¿de qué trajas? Porque somos unos pros Alguien, por favor Somos unos pros Hay que morirse Y acompañarme aquí arriba Tú, tú, tú No, mírame Mírame a mí como ganar Mírame, mírame Te bailo Ok Espartor Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Va a salir un trampolín Se murieron Es un trampolín, amigos Ah Lol Como que me salen Todas las cosas Hola Wey Ok Escúcheme ¿Verdad? Porque se reía Escúcheme Pero bueno Wey, pero mira Cómo se mueve Ya, por favor Trampolín No, amigo Me estoy mareando Me estoy mareando Ayuda Ok, caí al vacío Ok, escúcheme Yo también me voy a abandonar Me encanta Vamos a darle No, no, no Vamos a darle Ok Bueno, pónganse todos juntos Por favor Una foto grupal ¿Cómo qué? Una foto grupal Por favor Ahí está Que no nos vemos Increíble Ok Escúcheme No, de que nos salgan Los dinosaurios Este Vamos a darle Al último Los cuatro Al botón Va Porque va a ser El último Presión El botón Ok, ok Va Pero Ok Tenemos que esperar Después se peta El La parte Está muy bonita Los dinosaurios Están muy bonitos No, es que Me voy a comprar Un disfraz así Oye ¿Se dan cuenta Que soy dinosaurio Por dos? Sí También es Esparto Ya se puede Ya se puede El botón Amiga, amiga Amiga Todos pónganse Una esquina Todos pónganse Una esquina A la cuenta De tres Tres Uno Dos Uno Cero Dele, dele Cuidado ¿Qué? ¿Qué? Ojo ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Hay bolas! ¡Hay bolas! Es un serial Alguien fue aplastado Está muy bonita No, amigos Bueno En fin Muchas gracias por haber visto el video No se olviden de dejar Ok ¡Marca un gol! ¡No! Ok No se olviden de dejar su like Y suscribirse para más videos Como esto Recuerden que en la descripción Está el canal de los chicos Y también mi segundo canal De Roblox Y mi otro canal Que también me he creado Para que me vayan a seguir A todos sus canales Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye